La Sapa La Sapa La Sapa vino pariendo muy cerca de Castillito Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos Y a la media hora tenía más de quinientos sapitos La Sapa estaba pariendo cerca de la Cruz del Perdón La Sapa estaba pariendo cerca de la Cruz del Perdón Y el Sapo lo celebraba con su botella de rojo Sapo, vente de aquí, vente de aquí Sapo, 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 caramba Sapo, vente de aquí Sapo, vente de aquí Sapo, vente de aquí ¡Qué dulce es cantar cuando se canta con el corazón! En ti yo encontré donde fortar esta gran pasión para ti he de cantar, mujer ideal y de mi soñación. Eres para mí la más fragante flor, que perfume el aire que respiro yo. Si me miras tú jamás te voy a olvidar, acepta esta canción que canto para ti. Eres para mí la más fragante flor, que perfume el aire que respiro yo. Si me miras tú jamás te voy a olvidar, acepta esta canción que canto para ti. No me olvides, mujer encantadora, que llevas en el alma un mundo de ilusión. Y te juro que seremos felices, cantando siempre unidos esta canción de amor. No me olvides, mujer encantadora, que llevas en el alma un mundo de ilusión. Y te juro que seremos felices, cantando siempre unidos esta canción de amor. Yo tengo una mula blanca que me traje de Guayana, pero lo descubriremos a barro en la mañana. A la mula me la traje por agua de Loriloco, porque tiene mala maña y caminado y poco a poco. Pero esa morra, compadre, tiene una idea, que cuando me monto en ella la mulita corcovea. La mulita corcovea. ¿Por qué será? Será que las peladuras no me las dejan andar. Porque me patea, porque corcovea. El que me vendió la mula me dijo que era mañosa. Cuando la voy a ensillar, se pone muy inquietosa. Por eso me la llevé, para espalmar la rosa. O un chaparrón melero, para quitarme la sabrosa. Pero esa mula caramba tiene una idea. Y esa se la quito yo, a fuerza, palo y marea. La mulita corcovea. ¿Por qué será? Será que el sillón es viejo y la burrupera presta. Porque me patea, porque me patea, porque me patea, porque me patea. Una vez me la llevé, la conocí a Portuguesa. Cargando papelón, papelón, papelón de portuguesa. Por un palo que le di, en medio de la cabeza. Que esa mula es muy bruta, no parece mayaneza. Pero esa mula caramba tiene una idea. Que cuando me monto en ella, la mulita corcovea. La mulita corcovea. ¿Por qué será? Será que la cincha tienta, donde no debe apretar. Porque me patea, porque corcovea. Porque me patea, porque me patea, porque me patea, porque me patea. Pasar un año nuevo, me la llevé pa' Caracas. Un poco más de camino, mi casa me mata. Que la llevé pa' Barina, me la llevé. Para el altura, no termino de contarte las avellulas que tuve. Pero esa mula caramba tiene una idea. Y esa se la quito yo, a fuerza el pago y manea. La mulita corcovea. ¿Por qué será? Porque mula es mula, y mula siempre será. Porque me patea, porque corcovea. Me patea, porque corcovea. Me patea, porque corcovea. Me patea, porque corcovea. Música Entre paisajes, matices, primores y hermosuras Recuerdo con dulzura una ciudad primaveral Sublime capital de viejas callecitas Que lucen tan bonitas junto a la catedral Música Entre paisajes, matices, primores y hermosuras Recuerdo con dulzura una ciudad primaveral Sublime capital de viejas callecitas Que lucen tan bonitas junto a la catedral Ciudad Bolívar Que dulces son tus claras noches en el paseo falcón Como el suave manto de la brisa Y el bello paisaje al mirador Mis recuerdos rompen de alegría Al mirar tu río como un sol Eres tu linda ciudad Bolívar Ciudad sensual, gran capital, Guayana mía Música Bajo el suave manto de la brisa Bajo el suave manto de la brisa Y el bello paisaje al mirador Mis recuerdos rompen de alegría Al mirar tu río como un sol Eres tu linda ciudad Bolívar Ciudad sensual, gran capital, Guayana mía Canta y se queja De un inmortal dolor Vente a tu reja Querido Ruiz Señor La noche en calma Niebla el confín Querida está mi alma Y sin el silencio por ti Canta y se queja De un inmortal dolor Frente a tu reja Frente a tu reja Querido Ruiz Señor Querido Ruiz Señor Querido Ruiz Señor La noche en calma Niebla el confín Querida está mi alma Querida está mi alma Y en silencio por ti Tu cruel amor Mi bien Abrió la herida Que me destroza el corazón Con la remisión Y es otra conmovida Y una para ti La canción Tu cruel amor Mi bien Abrió la herida Que me destroza el corazón Por la remisión Y es otra conmovida Y una para ti Mi canción La noche en calma Niebla el confín Querida está mi alma Querida está mi alma Y en silencio por ti Tu cruel amor Mi bien Abrió la herida Que me destroza el corazón Con atención Mi amor Mi amor Y es otra conmovida Mi una para ti Mi canción Cantace Cantace Clecant De un higgo Retal Tu dolor Entre a tu reja Querido Ruiz Señor La noche en calma, niebla el confín, herida está mi alma, y en silencio tu jardín. La noche en calma, niebla el confín, herida está mi alma, y en silencio tu jardín. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Cantemos muchachos, cantemos muchachos con gran alegría, la pascua es un año, la vida es un día. Castapaloma, de gentil tomaje, emblema lleno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, ¿quién me irá a llorar? Solo las campanas de la catedral. Castapaloma, de gentil tomaje, emblema lleno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Uno y otro río, uno y otro río, uno y otro río, se dan cita aquí. El padre orinoco, el padre orinoco, y el río caroní. Castapaloma, de gentil tomaje, emblema lleno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, no quiero todo más. Quiero que me cante. Quiero que me cante en la castapaloma, castapaloma, de gentil tomaje, emblema lleno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. La castapaloma, la castapaloma de penas en Vargas, llora por la ausencia de Alejandro Vargas. Castapaloma, de gentil tomaje, emblema lleno de risueña paz. Dime si piensas de montar el vuelo, o si hasta el puerto de mi patria vas. No exerente humor, es tan grato soñar si se genera todo el sol, es tan grato soñar, teniendo un amor, sabiéndolo amar. Sabiéndolo amar, esta ilusión que pusiste a mi ser, ha trocado en todo el orgullo del querer. Trocó mi dolor, era tuyo del querer. No exerente humor, no exerente humor. No exerente humor, es tan grato soñar si se genera todo el sol, pero si se sabe amar. Teniendo un amor, sabiéndolo amar, la vista ilusión que pusiste a mi ser, ha trocado en todo el orgullo del querer. Trocó mi dolor, era tuyo del querer. Este canto ha nacido mi bien, al calor de nuestro amor, de mi dicha y mi pasión. Es mi dicha y mi gloria, que disipa de mi alma este acervo dolor. Este canto ha nacido mi bien, al calor de tu amor, es mi dicha y mi pasión. Es mi dicha y mi gloria, que disipa de mi alma este acervo dolor. La ilusión que tuviste a mi vida, va a decirte mi amante canción. A ti prendo, querida, con gompas de pasión, mi alma ardiente y doliente suspira, embriagada de inmensa emoción. A ti, niña querida, yo te ofrezco mi canción. Llegó el inconticilio, todo es silencio, todo es amor, acércate y no temas. Mi cariño, que es todo tuyo, mi corazón. Sublime, con tisilio, todo es silencio, acércate y no temas. Sublime, con tisilio, todo es silencio, acércate y no temas. Bien de mi vida, que es todo tuyo, mi corazón. Sublime, con tisilio, todo es silencio, acércate y no temas. Sublime, con tisilio, todo es silencio, acércate y no temas. Sublime, con tisilio, todo es silencio, acércate y no temas. Sublime, con tisilio, todo es silencio, acércate y no temas. Sublime, con tisilio, estas vonas, podcasts, photographing, y no temas evolved. Sublime, con tisilio, todos es silencio, acércate y no temas. Sublime, continuación y aunque te disparities avoid permanecer la changeight. Vengo en mi casa a un burro que le gusta parrandear Y cuando ve a su burrita le invita ahí mismo a pasear Y cuando ve a su burrita le invita ahí mismo a pasear A pasear, a pasear Le invita ahí mismo a pasear, a pasear Le invita ahí mismo a pasear Se para de madrugada con el cuatro y el tambor Y a su burrita le canta con alegría y sabor Y a su currita le canta con alegría y sabor, hay sabor, hay sabor Con alegría y sabor, hay sabor, con alegría y sabor Mi burro se da una fama de tipo muy ricachón Le gusta dormir en cama y comer en comedor Le gusta dormir en cama y comer en comedor Comedor, comedor y comer en comedor Comedor, comedor y comer en comedor Mi burro en cada parranda no tiene comparación Le canta una serenata y una botella de ron Le canta una serenata y una botella de ron Hay de ron, hay de ron y una botella de ron Hay de ron, hay de ron y una botella de ron El parrandero y más flojo que el burro de Nicolás Le gusta la guarapita y también la papapela Si mi burro se me muere por Dios me pongo a llorar Otro burro carrandero donde lo voy a encontrar Otro burro carrandero donde lo voy a encontrar ¿Dónde lo voy a encontrar? Hay de ron y una botella de ron y una botella de ron Hay de ron y una botella de ron y una botella de ron Cuando el atardecer esperan a su ternura La púrpura del sur Demacia la púrpura del sur Demacia la púrpura del sur Demacia la púrpura del sur Y el sol al morir Cual sirio que se apacta Fuebleca en mi alma Tus eternos detenes por mí Cuando en atardecer, esgrana su ternura, la púrpura del cielo da, termine hace tu piel, y el sol al morir, cual sirio que se apaga, que le cae en mi alma, tus eternos desdénes por mí, eres garza que al pasar, con su blancura nos hace soñar, sin presencia en su interior habrá, de nieve la fría la garganta, y de tu risa brotará, el hielo que mis alas retendrá, y cual exhausto paga lo invernal, de amor perecerá, eres garza que al pasar, con su blancura nos hace soñar, sin presencia en su interior habrá, de nieve la fría la garganta, y de tu risa brotará, el hielo que mis alas retendrá, y cual exhausto paga lo invernal, de amor perecerá. Escucha mi canto, gloria a tu desdén, Quiero con tus besos, agua y de mis ansias, elevar mi amor, Escucha mi canto, gloria a tu desdén, Quiero con tus besos, agua y de mis ansias, elevar mi amor, Se soltaron las amarras del bote en la madrugada, y entonces la marejada, Se lo llevó, se lo llevó a un mar adentro, junto con el pensamiento, El pescador que anhelaba, junto con el pescador que anhelaba, Marinero, 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 se soltaron las amarras, Marinero, 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 del bote en la madrugada, Marinero, 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 se soltaron las amarras, Marinero, 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 del bote en la madrugada, La vanidad me consume, no sé si vuelvo algún día, Y sobre la arena fría, Encuentra el resto de un bote, que naufragó por la noche, Junto con las penas mías, que naufragó por la noche, Junto con las penas mías, Marinero, marinero, se soltaron las amarras, Marinero, marinero, del bote en la madrugada, Marinero, marinero, no sé si vuelvo algún día, Marinero, 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 a navegar con el viento. Din-dam, din-dam, suena campana armoniosa, suena sin cesar, Din-dam, 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 Que el niño triste al oírte se pondrá a cantar, Tu dañido trae la dicha en la Navidad, Quiero un mensaje de esperanzas a la humanidad. Los niños pobres preguntan, ¿Dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan, Y los niños ricos juegan, Felices en Navidad. Din-dam, 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 Los niños pobres preguntan, Los niños pobres preguntan, ¿Dónde está San Nicolás? ¿Dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan, Y los niños ricos juegan, Felices en Navidad. Din-dam, din-dam, Suena campana armoniosa, suena sin cesar, Din-dam, din-dam, Que el niño triste al oírte se pondrá a cantar, Tu dañido trae la dicha en la Navidad, Y el mensaje de esperanzas a la humanidad. Triste se ve el huerfanito, Caminando en Navidad, Que no tiene ni juguetes, Que no tiene ni juguetes, Ni el calor de su mamá. Din-dam, 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 Triste se ve el huerfanito, Caminando en Navidad, Que no tiene ni juguetes, Que no tiene ni juguetes, Ni el calor de su mamá. Din-dam, din-dam, Suena campana armoniosa, suena sin cesar, Din-dam, din-dam, Que el niño triste al oírte se pondrá a cantar, Tu dañido trae la dicha en la Navidad, Y un mensaje de esperanzas a la humanidad. Din-dam, din-dam, din-dam. Din-dam, 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 din Los pescadores ansiosos sienten la sangre correr Porque el pan para sus hijos está saltando a sus pies Porque el pan para sus hijos está saltando a sus pies Va soplando, va soplando, va soplando el marinés Va soplando, va soplando, va soplando el marinés Va soplando, va soplando, va soplando el marinés Va soplando, va soplando, va soplando el vainés El paisaje se engalana cuando empieza a amanecer El paisaje se engalana cuando empieza a amanecer Y las parrayas dibuja sueños de esperanza y fe Y las parrayas dibujan sueños de esperanza y fe Va soplando, va soplando, va soplando el vainés Va soplando, va soplando, va soplando el marinero El gentío bullánquero se asomaste el malecón Gritando a los curiareros con su tremula emoción Atrevo y el tarrayazo, cien pocos de pago en ron Y se coamaron las redes de plata, bruna y sol Y el pueblo compre ese día su más sabrosa ración Va soplando, va soplando, va soplando el marinero 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 ¡Gracias!